El municipio de Santo Domingo Este es el más descuidado del país. Esto según la opinión del candidato a la alcaldía por el mismo Manuel Jiménez. Las críticas a la actual gestión es el reflejo de la realidad que padece el municipio de Santo Domingo Este. Es el más abandonado y sucio del país. Pero no solo eso, es el peor administrado además. Es decir, que es algo, lo que vive Santo Domingo Este es una real pesadilla en el ámbito del gobierno local. Funciona como si fuera un barrio. Los servicios del Estado no han llegado a Santo Domingo Este. La ciudad más grande del país no tiene un hospital general, no tiene un campus universitario, no tiene una escuela de bellas artes, no tiene un estadio de béisbol, no tiene un palacio de justicia. Donde viven más dominicanos no hay de nada. El presupuesto municipal que es de 2.250 millones para este año y este ayuntamiento debe por encima de los 3.000 millones. Es algo realmente insólito, es un desorden absoluto lo que padece Santo Domingo Este. Dijo además que de llegar a la alcaldía hará cambios que no solo beneficiarán dicho municipio, sino al país.